¡Felicitaciones! Si amas el Evangelio y si amas a Nuestra Señora la Virgen María, este día es un día de alegría para ti y para mí. Esta es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Recordemos brevemente qué es lo que se celebra en Chiquinquirá. Un cuadro que había sido pintado con los recursos de aquella época, es decir, la Colombia de mediados del siglo XVI, un cuadro que tenía la imagen de la Virgen y la imagen de San Antonio y de San Andrés, perdió sus colores. Este cuadro, esta tela, quedó prácticamente inservible y en cierto momento se utilizó incluso para secar granos al sol. Una mujer piadosa llamada María Ramos llega a ese lugar, que corresponde a lo que hoy se llama Chiquinquirá, y descubre que esa tela ha tenido una imagen de la Virgen. Consternada por el uso tan vulgar que se está dando a esa imagen, ella pide que la tela sea recuperada y puesta en un bastidor. Y allá empieza a orar. Seguramente tuvo que escuchar más de una burla, porque en la tela no se veía nada, pero ella le hablaba con amor a la Santísima Virgen y le decía, Con esa expresión tan cariñosa insistía María Ramos una y otra vez. Llamaba a María Rosa del Cielo, refiriéndose a su hermosura y a su perfume, pero sobre todo la llamaba desde el corazón, porque la misma María Ramos tenía un corazón atribulado. Su vida no había sido una vida feliz, sino más bien una vida marcada por la frustración, por el engaño, incluso por la amargura. Esta mujer venía de España, y la razón de su viaje hasta tierras de América es que su matrimonio estaba en pésima condición. Así que, apegándose a Dios y buscando luz en Dios, tenía ciertamente un corazón estrujado, y por eso buscaba esa clase de consuelo que sólo puede dar la mejor de las amigas, la mejor de las mamás. Su insistencia, la de María Ramos, no cayó en el vacío. Ella siguió orando muchas veces delante de esa imagen, que no era imagen, pero un milagro sucedió. El 26 de diciembre de 1586, la imagen se renovó con vivos colores. Apareció en todo su esplendor, la rosa del cielo, para gran alegría de María Ramos, y para alegría también de los que allí se encontraban. Pronto la noticia del milagro se extendió por las comarcas vecinas, y el cuadro empezó a hacer su propio camino, empezó a peregrinar. Podríamos decir, hablando de un modo cariñoso, pero no alejado de la realidad, que María empezó a recorrer esos caminos de nuestra patria. El 9 de julio de 1919, con ocasión del centenario de la independencia definitiva de España, el gobierno colombiano decidió condecorar a la Santísima Virgen, y además nombrarla Reina de Colombia. Nosotros habíamos estado bajo el dominio de los Reyes de España. Con las cosas buenas o malas que ellos hayan podido hacer, ahora la Reina en Colombia es la Virgen María. Título por demás merecido, porque las joyas que había tenido la Virgen durante los siglos XVII y XVIII, lo que había recibido fue puesto, gracias a la intervención y a la iniciativa de los padres dominicos, fue puesto al servicio de la causa de la independencia. De modo que como una especie de justo tributo de gratitud a María, se hizo esta coronación el 9 de julio de 1919. Demos gracias a Dios por la presencia liberadora de la Santísima Virgen y pidamos a ella que nuestra patria, Colombia y el mundo entero siga por los caminos de Jesús y del Evangelio. Amén.